Los equipos de La Mosca en Alevín, Málaga Club de Fútbol, en Prebenjamín y Unión Estepona. En Benjamín se adjudicaron el torneo de Navidad organizado por la entidad esteponera. Desde las 10 de la mañana comenzaron los pequeños a disputar los encuentros divididos en dos grupos de cuatro equipos por categoría. Fueron un total de 18 conjuntos venidos de las provincias de Málaga y del campo de Gibraltar. Entre los clubes estaban además de la Unión Estepona como equipo organizador una de las otras entidades del municipio como el esteponense. Pues sí, afortunadamente tenemos unos resultados muy agraciados. Los chicos se están vaciando y practicando buen fútbol, que es de lo que se trata. Y nos va la jornada, nos va muy bien. Nos va estupendamente en el plano deportivo y en el plano organizativo también. Todo ha sido un éxito total y rotundo. Y de lo que se trata es de hacer algo por los chicos, que los chicos sigan compitiendo en este tipo de vacaciones y que se reúnan y tal. Los dos primeros clasificados de cada grupo en cada categoría se clasificaban para las semifinales. Los encuentros de grupos se disputaban a un único tiempo de 20 minutos, mientras que en semifinales y final se jugaron a dos tiempos de 15 minutos. A las finales llegaron los conjuntos de la Mosca y Peña Málaga en Alevines y de Málaga y Estepona en Prebenjamines. Gran actuación de los esteponeros en la categoría Benjamín, donde la Unión Estepona A y la Unión Estepona B disfrutaron la final al derrotar al Ciudad de Málaga y Málaga Club de Fútbol respectivamente. En la categoría Levín, el conjunto de la Mosca se imponía al Peña Málaga por 6-2, mientras que en Prebenjamines se vivía un choque entre los equipos A y B de la Unión Estepona, con victoria de los primeros por 1-0. También la Unión Estepona estaría presente en la final Prebenjamín, ante el Málaga Club de Fútbol, siendo muy superior el filial malaguicha. El colectivo arbitral de la localidad portó 21 colegiados a este encuentro, donando todo su honorario para el Banco de Alimentos. Evidentemente hace falta también colaborar con la gente que más lo necesita hoy en día, digamos, y nuestra opción eran varias, pero hemos barajado esta que es la más conveniente para el comedor social de Estepona. Gracias. 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 Gracias.